Muchas gracias, buenas tardes. Con su venia, presidenta, nada más para hacer de su conocimiento que estoy en total acuerdo de las diputadas que antecedieron a la voz, que efectivamente es un tema de manera nacional y donde tienen que estar incluidas las 32 entidades y, por supuesto, siempre vamos a estar a favor de aquellos que nos necesiten. Y si en este caso se vieron de alguna forma lesionados o afectados el gremio de periodistas, ahí estaremos apoyando, pero que también tenemos que hacer un exhorto de manera nacional, lo vamos a hacer y me sumo a las peticiones de mis compañeras diputadas. Es cuanto.